que esto es sobre usos y costumbres, sobre el respeto a los usos y costumbres de los pueblos originarios y a veces me parece que hay falta de información cuando ocurren estas situaciones, María Trinidad. Sí, mira, primero que nada, tenemos que hacer un marco referencial para que la gente pueda entender algunas acciones que están mal aplicadas. En este caso, la cuaresma para los yaquis es un periodo de renovación para la comunidad en general. Este periodo de renovación es cuando inicia el miércoles de ceniza la cuaresma, donde participan las dos órdenes que vienen siendo los chapayecas y los caballeros. En este caso, la máscara de chapayecas fue lo que se usó ahí y también una de pascola. en esos carros, ¿verdad? En este caso, al interior de la comunidad, esas dos órdenes, chapayecas y caballeros, unos representan a los seguidores de Jesús y otros a los perseguidores de Jesús. Estas representaciones que se realizan están hechas por la misma comunidad ya y son por una manda por haber sanado de alguna enfermedad o de algún accidente y la tienen que realizar de por vida. Esta manda es impuesta por los propios padres de quienes las desarrollan y para ellos, por ejemplo, el que les tomen imágenes y quedarse así como... Porque quienes usan las máscaras están representando a los malos. Entonces, quedarse plasmados en una imagen, pues no es nada grato para ellos, ¿verdad? Y más porque fueron quienes sacrificaron a Jesús. Entonces, aquí en este periodo de 40 días, donde esta orden de caballeros y chapayecas son quienes mandan en el interior de la comunidad, la autoridad tradicional entrega sus varas a ellos y ellos son los que durante estos 40 días son los que toman las decisiones, las autoridades tradicionales no. Y aquí participan todo lo que viene siendo o que la comunidad considera y le nombra la costumbre yaura. Entonces, que es donde participan todos los cargos, inclusive las autoridades tradicionales, pero bajo las órdenes de quienes participan en la cuaresma. Lo que pasó en Guaymas, más que nada, es una falta de conocimiento por parte de la propia comunidad y te diré que allí participó un regidor que corresponde al pueblo de Raúl y más que nada es un desconocimiento porque es algo ritual al interior de la comunidad y como les decía al inicio, están pagando por estar sanos. Nadie lo está haciendo por un gusto, por entretenimiento. No creo yo que a alguien le guste traer una máscara en su rostro que le quema la piel. Aparte, le traen un rosario dentro de su boca mientras usan la máscara. Inclusive en la ciudad de Hermosillo que vemos a muchos chapayecas yaquis que corresponden a la misma tribu, pero que viven en la ciudad. Nunca se quitan una máscara de pie, se apuestan para poder quitársela. Es todo un ritual. María Trinidad, entonces entendemos que aquí el problema es haber utilizado esto como una forma de entretenimiento, de diversión y no como el sentido real que tiene, que era lo que nos estabas explicando. Claro, claro que sí. Esa es la falta, haberla utilizado como algo de entretenimiento. Si hubiera sido una exposición donde se explica todo este proceso de lo que estamos hablando, es distinto, pero ahí la gente va a divertirse, no a comprender un ritual de un pueblo originario. Entonces ahí la recomendación, María, ¿cuál sería entonces para las próximas carnavales? Porque esta celebración también es cada año. ¿Y cuál sería la recomendación? La recomendación es que no pueden hacer ese tipo de representaciones sin no consultar antes a la propia autoridad. Porque inclusive la gente, aunque sea un regidor muy joven, pues todavía no tiene el conocimiento necesario para poder autorizar ese tipo de actividades que en realidad es que en realidad es en perjuicio de la propia comunidad, porque así como pasó ahorita una máscara, después ya se está utilizando también un son en una música popular y poco a poco se va a ir reformando lo que viene siendo la cultura de Jackie, ¿verdad? Y no solamente la Jackie, estamos hablando de la Mayo y de todas las culturas, cuando no se toman acciones en los momentos que se tienen que tomar. En este caso no se debe de hacer una representación como tal, porque es algo al interior de la comunidad. Y como les decía, es una máscara que está representando un mal, pero que están cumpliendo con una banda. Por eso se quema la máscara y esa máscara no se guarda para el siguiente año. Ah, ok. Esto también es importante, pues porque es parte del ritual que realizan. Entonces ahí está. Muy bien. María Trinidad, algo más que quisieras agregar en torno a este tema, que la verdad el tema es muy amplio, es muy complejo también. Y obviamente se necesita siempre contar con más información. Por lo pronto ya sacamos de la duda a nuestra audiencia sobre este caso en particular. Pero algo más que quisieras agregar. Pues hay muchas mesas de diálogo con respecto a la cuaresma. De hecho, allá en la Oficina de Culturas Populares, en la COFER y Comanfor, están llevándose a cabo unas mesas de trabajo donde se está hablando del desarrollo de la cuaresma en todos los pueblos de Sonora. Pues la invitación es en general a que acudan a ese tipo de pláticas, a que conozcan. Ha pasado algo muy importante. Los sonorenses no se mortifican por aprender un poco de su entorno cultural regional hasta que vienen visitas de fuera o van a salir fuera. Entonces, una recomendación es, conozcamos esta riqueza cultural que es tan valiosa. De verdad, viene gente de Europa, viene gente de todo el mundo a visitarlos, a conocerlos, a estudiarlos. Y nosotros, que los tenemos aquí, somos un poquito apáticos a lo que desarrollan. Entonces, la invitación es esa, que conozcamos un poco más de ellos y hay muchas formas de hacerlo. Muy bien. Pues ahí está entonces María Trinidad Ruiz, directora de la Unidad Regional de Ciudad Obregón de Cultura Popular, que nos habla sobre el uso correcto de la simbología yaqui. Muchas gracias, María Trinidad. Saludos.